sí 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 nuevamente la pendiente acá nuestra amiga de francia bueno a ver cómo es esto vamos a soltar el clutch o embrague despacito pasamos al acelerador y miren subiendo a la pendiente ahí hacemos nuevo en el fondo freno tengo el embrague y el freno voy sacando suavemente el embrague paso al acelerador y retiene un poquito el embrague no se para y sale bueno así es todo y bueno si no conocen la pista de aprendizaje tienen que venir busquen la página de la pista de aprendizaje que se ven qué lindo predio que tiene el gobierno de la ciudad para que ustedes practiquen de forma segura acá así que bueno después hacen un paseo por la zona es muy lindo pueden ver hay maris que alineó a la media empieza a ingresar muchos me dicen Chango qué es lo que tengo que ver cuando voy girando hacia atrás con el volante a la izquierda en primer lugar es la última patita que ya está que va a haber completa ella es ver toda esta valla como vio ella ahí con el especi y también queda alineada a la mitad de la puerta y ahí gira toda la dirección sentido contrario que se va hacia la izquierda y empieza a ingresar se va la meri se va se va se va se va y ahí va quedando bien alineada mira ahí está media vuelta entera quedaron derechita y ahí la viña está adentro la valla bien y quedó viendo el cordón muy bien bien salimos girando hacia la derecha bien porque con eso mira el espejo izquierdo mira el espejo izquierdo para no tocar esa baja entonces le da un chiquito para detrás ves como va ahí se puede no tocar la baja y después gira toda la dirección toda 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 la izquierda y sale cuidando la otra baja y se va la meri como dice mi amigo daro se va la meri eso ella va saliendo de a poco una vez que pasa la mitad de la puerta empieza a corregir que es el espejo mitad de puerta y la dejan paralela es cierto solo a la meri así es y y y y y